Vamos a limpiar las energías del trabajo, vamos a utilizar el cuenco hoy. Hace días que no utilizo la campana, me estarán extrañando, pero vamos con el cuenco. Es muy importante el tema sonido cuando trabajamos con energía. Así que cuando no sale bien el sonido, vamos a tocar campana, simple. Las energías se neutralizan y se energizan a través de las ondas del sonido. No hay nada más lindo que poner una música relajante, elevada en tu casa y de esa forma tú elevas la felicidad en tu hogar. Haz la prueba y me cuentas, pero tienes que hacerlo en tu casa todo mes, por ejemplo. Todo el mes colocas música en tu casa, 428, 440 y no sé cuánto. Los números de frecuencias altas, gracias. Se saltó la primera energía para... Es un 5 viajando. Es una energía rara, me sale mucho. A veces no sé por qué me pasa esto. Generalmente siempre me pasa cuando empiezo la lectura. Es como que la energía está muy energizada. Vamos a concentrar energía para Aries. Para Aries en el amor. Aries en el amor. También es una carta muy salidora. El 3 de bastos. Dice experimentar. No sé si ustedes la van a dar de ahí. Cuéntenme si les gusta más que les saque las cartas, la lectura mostrándome o solamente las manos. Pero nadie me dice nada. La inocencia. Mira, esta carta... Demen un segundito. Necesito saber qué carta es esta. El Sol. Aries estaba casi segura, pero no estaba convencida. El Sol. Miren cómo es la carta del Sol en el 8C. Es una persona de edad, un anciano, que se encuentra feliz, sonriendo con un bichito de esos en la mano. Y disfruta con muchísima inocencia la verdadera felicidad que es estar entablando una conversación con un insecto. Esto habla de felicidad interna, de felicidad mucho más profunda de lo que pueden dar los bienes materiales y todo eso que ya sabemos. Es una felicidad de la experiencia, una felicidad muy bonita. Vamos a ver qué tiene que ver todo esto con Aries. Desde ya te digo, Aries, que terminando con el Sol, tu lectura, tu energía, sí o sí vas a tener eso que sueñas, eso es lo que sueñas, lo que estás pidiendo, lo que estás anhelando. Anhelando, eso va a ser iluminado en tu camino, porque acá tengo dos caminos, dos cartas de primero vienes muy despacito, viajando por las montañas con muchísima dificultad. Luego, como que ya sales, ya estás más grande, más crecido, más maduro, esto es lo que me viene canalizado. Ya estás más iluminado, ya no estás tan oscuro como en la primera carta, que vienes solo. Acá ya estás florecido y luego tienes la gran maduración, que es esta gran felicidad interna en el amor. Así que ese más o menos va a ser tu viaje en el amor, en esta lectura. Si llegaste hasta aquí, querido Ariano, y no sabes por qué llegaste, mira, el 10 de copas, como primera carta, yo te estoy diciendo, sí, que el 1 de copas, que tú vienes, vienes de una relación estable. La carta de la muerte, la carta del 6 de bastos, la carta del éxito, wow, Ari, felicidades, 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 me encantan estas energías. La carta del 10 de copas, que te retiras, opa, ¿dónde? La carta de la muerte, opa. Clarifícame, por favor, la carta del 10 de copas, 10 de copas, clarifícame. Clarifícame la carta del 10 de copas, por favor. Gracias. ¿Qué va a pasar con Aries, con esta relación? ¿Qué significa este, este 6 de bastos? Es como que tú estás llegando exitosamente en algún lugar. Me hablan de sueños, de grandes anhelos. Están muy eléctricas las energías. Clarifícame el 6 de bastos, por favor. Gracias. La templanza. Esperen un poquitito, queridos arianos, porque la verdad que está muy complicada. Un 10 de oros. Está rara la lectura de ustedes. Por eso estoy tratando de clarificar. Clarifícame la carta de la muerte, por favor. ¿Qué es lo que se transforma? Una larga espera. Madre mía. El sol. Experimentar. Viajando. Muy bien, querido Ariana. Ariana. Acá tenemos una relación de amor. que llega por justicia divina, que viene por justicia divina, no, me equivoco. O sea, sí es por justicia divina, pero más bien que por karma. Hay una relación de amor en la que tú vas a aprender mucho. Es un gran viaje, es un viaje, es un viaje, es un viaje, un poquitito, luego lo voy a confirmar. Pero lo que siento que es un viaje, es un viaje, este amor, es un amor que has alcanzado felicidad. Estoy hablando del pasado inmediato de Aries. Es un amor que te dio muchísima felicidad, que te colmó, que te hizo feliz. Probablemente la persona de tu interés es una persona muy racional, puede ser que se dedique a... Es una persona fría, sí, es una persona fría que puede estar en situaciones de estrés sin problema alguno. Eso es lo que me viene a la mente. Me vino un bombero, una bombera, no sé qué tiene que haber. Personas que trabajan en el estrés máximo. Aries, esta relación tuya de tu amor es una relación muy bonita, que han empezado viajando juntos, se han conocido, han experimentado. Los ruidos de los autos no los puedo evitar, lamentablemente es imposible. Traté de poner música de fondo y ni siquiera sí, así que ya no lo... Es así. Adelante. Volvamos, perdón. Volvamos a ti. Esta relación de amor tuya, Aries, fluye con total tranquilidad hoy por hoy. No te veo mal, te veo con una relación que estás experimentando, con éxito, con fluidez. En el futuro, esta relación va a tener una transformación, pero una transformación para bien, porque te sale el sol. Es como que se te iluminan los caminos. Te viene la prosperidad económica. Pero veo que hay uno de ustedes, de una de tu pareja, tu pareja o tu, querido Ariano, que se va, o sea, se va para algún otro lugar. No sé si es por trabajo o qué, vamos a preguntar. Pero es como que hay una separación. Creo que es por tema económico, porque me sale precisamente el 10 de copas. El 10 de oro, perdón. Clarifícame, por favor, el futuro inmediato de Aries en su relación amorosa. No te preocupes que no es malo, porque me sale el sol como energía primordial, pero es como que ustedes se van a estar separando por un tiempo. Dinero, les dije. Los peces en el Lenormand hablan de dinero. Yo dije que por un tema económico, o puede ser que tu pareja se mude o se cambie de trabajo y eso, algo de trabajo y la economía va a pasar. Porque acá veo que Aries va a estar triste, o tu pareja va a estar triste. Es como que van a estar separados por un tiempo por temas de economía. Pero, esa situación trae aparejado una gran transformación bonita para la pareja de ustedes. Porque a veces uno se acostumbra mucho al viaje, ¿sí? Las golondrinas, me habla de las golondrinas para mí en el Lenormand, yo lo asimilo con viaje, con retiro, con algo así. Sí, clarifícame por favor la energía de Aries hoy por hoy en el amor. Clarifícame qué está pasando, porque todo comienza con un 10 de copas, o sea, tú tienes una pareja estable. Si eres soltero, vas a tener una pareja estable, porque tu energía en el amor, querida Ariana, Ariana, comienza con un 10 de copas. O sea, vas a conocer a alguien y rápidamente va a tener, o sea, van a como a evadirse pasos rápidamente. Es una relación amorosa que se va a dar muy rápido, ¿sí? Viajando, 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 como dice la carta. Experimentando y rápidamente y inocentemente, como dice la carta del sol, van a pasar, porque tengo el 10 de copas y el 1 de copas, ¿sí? O sea, empieza y termina juntos. Es como que no van a darse cuenta de cuándo empezó ni nada. Es una cosa que se van a enamorar así de ojos cerrados. Es como un amor fulminante. Es un amor fulminante que viene por justicia divina, como yo ya había dicho. ¿Se acuerdan que a los casados, a los que tienen parejas, les dije que iban a haber cambios por temas de dinero? Bueno, va a llegar una noticia sobre el tema. Las flores. Va a llegar una noticia de temas de economía que les va a dar muchísima felicidad. Muchísima felicidad, querida Aries. Algo que ustedes estaban esperando les va a iluminar la vida, esta noticia. No estoy hablando de noticias tontas. No, estoy hablando de situaciones que va a producir cambios en la pareja. Y cuando digo cambios, son cambios importantes. No son súbditos como una torre, pero sí son transformaciones. Son transformaciones para bien, para bien para las dos personas. Vamos a ver qué nos dice acá. Nuevamente la templanza me dice. Si no te dominas a ti mismo, estás perdido. Tu carácter debe cambiar a mejor. Buena suerte. Tu sabrás, Aries, qué querrá decir. Aries es un signo de muchísimo temperamento. Es un signo de fuego. Dice que controles tu carácter porque si no te van a salir las cosas mal. Porque veo que tú has tenido mucha tranquilidad en el pasado. A pesar de que veo estas dos cosas en el pasado. Veo una víbora y los látigos. Veo una relación amorosa un poco tóxica. Sí. Un poco tóxica. Pero eso no es lo más importante. Porque eso es el pasado. Lo que estoy viendo es que, como dice la lectura. No sé si es por tu carácter o por algo así. Pero veo que va a cambiar. Esa relación tuya va a cambiar. Yo nunca saco más cartas del Ojo Sen. Del Ojo Sen del Rider White. Y no sé por qué. Pero acá me clarificó qué es lo que estoy pensando yo. El 6 de copas y el 4 de espadas. Esto no va a sonar para todos. Va a sonar para algunos. Para algunos puede tratarse de que ustedes tengan una relación estable. O hayan tenido una relación estable. Que ya no está funcionando. Empiezan las discusiones. Problemas de dinero. Separación. Cambio absoluto. Hay una persona que da la espalda a la otra. Yo no estoy inventando, chicos. Hay una persona que da la espalda y se va. Una persona que se retira de esta relación. No sé, Aries, si eres tú o si es tu persona especial. Tenemos un tema de reencuentro con otra persona. Hay un reencuentro con otra persona. Alguien que te quita el sueño. Aries. Voy a preguntar sobre eso porque la verdad que yo veía que me faltaba, como que me faltaba historia. O sea, como que la historia no estaba completa. Aries, si eres soltero, aplica la situación a tu realidad. O sea, son lecturas generales. Ustedes saben de eso. No va a aplicar el 100% con ustedes. Pero sí, si ustedes llegaron hasta aquí, hasta el canal, Taro Medio, no es por casualidad. Ustedes, cuando las personas que ven taros ya están bastante despiertas. No son muy dormidas espiritualmente hablando, ¿sí? El ermitaño es una relación de muchísimos años. Es una relación, Aries, que tú no te quitas de la cabeza o de tu corazón. Pero desde hace mucho tiempo atrás. Puede ser mucho. Porque el ermitaño me habla de largo plazo. Háblame más de esta relación de Aries. Qué manía que de hablar de recuerdos, de amores inconclusos. Es lo que he sentido en muchas de las lecturas de amor. Como amores pendientes. Como, no en todas, obviamente, ¿no? Pero en la gran mayoría veo eso. Vamos a ver qué nos dice el estar de las brujas. Tenemos el juicio nuevamente, el carro y el diablo. Madre santa, querida. Bueno, esto nos da velocidad en tu tirada. Porque tu tirada estaba muy pasiva. Déjame explicarte qué es para mí pasiva. Pasiva es una lectura que no tiene acción. Es como que está parada en el tiempo. Es como una situación que no avanza. No tenía cartas de avance. Tenía cartas de retiro, de irse, de separaciones, de transformaciones. Pero no tenía avance. Por suerte llegó la carta del juiz del carro para tu energía del medio. Para tu energía presente. Esto me habla de, literalmente, de viajes. Básicamente porque tenemos la carta de viajes. O estás programando un viaje, Aries. O es justamente el tema del viaje y el tema laboral, trabajo, finanzas. Que está repercutiendo en tu pareja. Quizá tu pareja no se quiere ir contigo y tú te tienes que mudar de país. Veo mucho el tema de viajes. Y además esta carta del carro me habla de que tu vida va a tomar un nuevo despegue. Tu vida amorosa. Siempre estamos hablando de la vida amorosa. Es como que tu vida amorosa va a tomar un despegue nuevo. Transformado. Pero no es que... No es que tú tienes... No siento yo que sea algo que te vaya a dolar. ¿Se acuerdan cuando les dije que es una lectura hacia el sol? Hacia el camino iluminado. Hacia la claridad mental. Hacia la libertad financiera. Con el 10 de oros. Veo un camino de Aries potente. Resarcido. En su elemento fuego. Muy visionario. Emprendiendo. Y con alguien a su lado. Pero que no es esta persona que comenzamos la lectura. Es una persona del pasado. Tampoco es una persona nueva. Es una persona del pasado. Que te ha quitado el sueño por mucho tiempo, Aries. Es una persona del pasado que te ha quitado el tiempo. Que te ha... Que has tenido noches de insomnio pensando en ese amor tuyo que lo tenías y lo tenías oculto o escondido del resto de las personas. Porque yo veo eso. Entonces, viene el carro. Vamos a preguntar qué va a pasar con esta relación. Clarifícame, por favor, la relación de Aries amorosa. Porque no sé decirte, puede ser... Esto nos va a llegar a todos. Pero puede sí. Yo lo que veo son dos personas. Un ariano que está terminando una relación pasada. Pero no termina mal. A eso es lo que quiero. O sea, no es que terminen mal. No. Terminan en un acuerdo. Me salen a templanza dos veces para esta relación. O sea, es como que ustedes llegan a un acuerdo. A veces las relaciones no funcionan. Ya cumplió su objetivo. Todas las relaciones amorosas tienen una razón de ser. Tienen una misión. Que es el aprendizaje de ella. Parejas, juntas. Clarifícame, por favor, esta relación. Ok. Es lo que yo estoy pensando. Esta es la carta del corte. Esta es relación de pasado. Es una persona, como ya les dije, es una persona que no ha sido mala con ustedes. Ni malo ni mala. Simplemente es como que el amor se terminó. ¿Se acuerdan de la segunda carta que les salió como energía que dice la experiencia? Bueno, de eso estoy hablando. Es como que ustedes van a querer experimentar otras cosas en su vida, Ariel. Es como que ustedes necesitan vivir otras experiencias. Esto puede ser que ni siquiera tú lo estés viendo, Ariel. Porque me habla de que inclusive el secreto te lo guardas hasta para ti mismo. Obviamente, a veces uno tiene familia y tiene que cumplir con las expectativas de lo que tiene que cumplir. Por eso digo que por ahí esto ni siquiera lo estás viendo tú, porque me sale el libro de secreto. No tengo cómo evitarlo. La niña en el Enormán me habla de nuevos comienzos, de nacimientos, de nuevos niños, de todo lo que comienza, de la inocencia. La inocencia que dice acá abajo, dice la carta de la inocencia. La niña, la inocencia. Acá ustedes, inocentemente, por amor a la vida, por querer experimentar nuevas experiencias, valga la redundancia, pero es lo que yo veo, es como que ustedes no quieren lastimar a nadie, las quieren todas las cosas en paz, pero hay un amor que ustedes tienen de pasado, o puede ser nuevo, pero es un tromón. Acá hay un cambio, transformación de Aries en temas de amor este año. Cambio de pareja, o también las nubes, como que esta relación ya no va. Planifícame el futuro de Aries, por favor, con esta nueva pareja, o puede ser la nueva pareja, una nueva pareja completamente nueva. Ustedes van a tener en este correo de este año, o en el correo de este año, en el correo de este momento que tú estés viendo este video. O Aries, es que realmente tú ya estás muy desanimado de tu pareja, le falta pasión, porque no tengo bastos acá, no tengo nada de pasión, le falta pasión, la rutina, la monotonía, y ustedes pueden llegar a hablar. Y digo, ¿por qué? Porque me sale de principio, me sale la reina de espadas. La reina de espadas me habla de comunicación. Entonces, si ustedes se comunican, si ustedes hablan, si ustedes cuentan cómo se sienten, probablemente pueda haber una gran transformación de la pareja, y van a experimentar una etapa siguiente de enamoramiento. Pero el enamoramiento lo veo como que el enamoramiento en esa pareja está marchito. Vamos a hablar, vamos a pedirle a Clara que nos clarifique el futuro, el futuro amoroso de Aries. Con muchísima suerte, el futuro amoroso de Ángel. Con la llave, abriendo todas las posibilidades. ¿Sí? Siento grandes posibilidades para Aries. Vamos a preguntar, ¿quién es esta persona que Aries no puede olvidar? Cuéntame. Me voy a acercar porque es una carta muy bonita. Es un parón nuevo. Es la carta de la muerte. Pero miren lo que es. Tienen una oruga, un gusanito de este lado. Luego como que pasa y se transforma en mariposa. La muerte es una carta que habla de transformaciones completas. Habla de cambios completos. Puede ser el cambio de la pareja estable en una pareja mucho más amena y armoniosa. O es lo que yo estoy diciendo. Ahí están las dos opciones. Bueno, me vuelvo a repetir que va a haber cambios en la pareja de ustedes. Pero cambios para bien. ¿Sí? No es que van a sufrir, ni van a llorar, ni van a... No, no veo eso. No veo lágrimas, no veo nada de eso. Yo veo que, en forma madura, simplemente van a... Me perdí una carta. Acá, ¿dónde está la carta de la inocencia? No sé dónde está. Perdí la carta, debe estar por ahí. Acá está. Acá está. Yo nunca dejo de mezclar las cartas. Nunca, primera vez en... Desde que estés haciendo lecturas de tarot en YouTube, primera vez que yo saco un cuarto montecito. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre tengo tres. Es el pasado inmediato, el presente y el futuro inmediato. Pero aquí tú, Aries, me obligaste a sacar un cuarto montón. Ahí tengo pelón. Porque la sensación que tengo yo es que me faltaba parte de la historia. El mago. El mago. Bueno, no hay tías generales, me dice, Clara. El mago. La reina de copas. Acá llega una mujer para Aries, que es una reina de copas. Y la rueda de la fortuna. Ok. Entendí. Muy bien, Aries. Acá tenemos la magia, el mago, que es el vínculo de lo de arriba con lo de abajo. Es un... Está con... Digamos, es el mago. No puedo hablar mucho del mago, porque si no, me voy en el tiempo. La reina de copas es una reina... Es hermosa. Es la reina de copas. Y la rueda de la fortuna, que es lo más importante. Por eso que Clara me dijo que esta energía era energía generales. Generales para Aries. significa que la magia, mágicamente, no, la magia no, mágicamente, el destino va a dar vuelta. Que habla de la llave, habla de la muerte. El destino viene a tu puerta, querido Aries, con muchísima luz, con muchísima suerte, con muchísima felicidad. te va a dar una libertad financiera o un viaje o algo así totalmente inesperado o no tú esperas, pero es algo largamente esperado. Porque no se olviden que a mí me salió dos veces el armitaño. El armitaño me habla de una situación que ustedes están esperándose mucho tiempo. El armitaño me habla de eso. Entonces, algo que se va a girar positivamente, el destino, viene la energía del destino, del karma cumplido. Es como que tú has cumplido con una relación karmática y llega tu alma gemela que es tu reina de copas o tu rey de copas. Yo calladita no digo más nada. Voy a pedir dos consejos para Aries y y me quedo calladita. Ustedes no saben las cosas que yo descubro de las personas que se atienden online conmigo. La vida es muy compleja, chicos. Muy, muy compleja. Ah, gracias. Plenitud, yo te estoy diciendo Aries, que te quedes tranquilo porque viene, hubo tiempos feos, acá está oscuro la carta, pero ya entraste en la energía de la felicidad, ya entraste en la energía este año de cumplir tus sueños, ya sea económicos, amorosos, laborales, artísticos, de lo que tú quieras, Aries, ya entraste la energía de recoger los frutos de tu trabajo y eso cuando uno le pasa algo así tan drástico, tan grande en la vida, siempre influye en la pareja. Es como que yo veo como una pareja muy estable, muy rutinaria, muy monótona, ahí hay cambio, no voy a decir más, vamos a ver otro consejo, otro consejo para para Aries, por favor, esta es una lectura general, si no llega para ti, por favor, suéltala, si eres soltero, si eres soltero, va a llegar un amor rápido para ti, por el carro y por el sol, o sea, si eres soltero, como te dije en un principio, salió el 10 de copas, es una familia, o sea, viene alguien a formar una mujer a llegar contigo, por favor, un consejo para Aries, gracias, renacer y la mentira, es la misma carta que la muerte, renace de la ceniza, esta carta de la plenitud también, acá estamos todos oscuro, negro, como que sin fuerza, sin energía y de repente empieza a salir el color y la carta de la política habla de no te mientas, Aries, habla de no mentirse, no auto mentirse y sé sincero contigo mismo, eso es todo, Aries, te dejo por aquí, suscríbete, el canal es muy nuevito, necesito que me ayudes a llegar a más personas, espero que te haya gustado, discúlpame si no fui tan, mi gitana que trabaja conmigo ella es dura, ella es muy directa y fría, y es lo que hay, es lo que ella me muestra y a veces no sé si está bueno, de 10 tiradas que yo hago, 3 son muy duras, así que, pero no es dura tu tirada, Aries, es cambios, yo por más que trato de decirte otra cosa, no puedo porque me vuelve a salir la muerte, me vuelve a salir la cambio, me vuelve a decir que vas a tener un cambio, un renacimiento, un transformación, en tu amor va a haber o una transformación de la pareja o un nuevo amor o yo me voy para el lado del cuarto montoncito que hay un amor del pasado pendiente que ese amor se va a ver un gran reencuentro y va a ser plenitud, felicidad absoluta. Ahora sí, Aries, chao, 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 chao.